... Señoras y señores, buenas tardes. A la primera antología de la zarzuela de la MEC, Asociación de Música y Danza del Casar. En primer lugar, queremos agradecer la asistencia de todos ustedes a este espectáculo y a la Corporación Municipal, no solo por estar aquí, sino también por el apoyo continuo que nos dais. Muchas gracias. La Asociación de Música y Danza del Casar, para que no nos gustan, es una escuela sin ánimo de lucro en la que puede participar todo aquel que quiera, desde los tres años de edad hasta que tenga ganas de cantar, de bailar. Sí, o tocar un instrumento. También pueden que hacer las tres cosas, a la vez un poco complicado, pero sí por separado. El trabajo que supone realizar un espectáculo, como el que ustedes van a ver a continuación, no ha sido fácil. Ha habido que estudiar, trabajar y ensayar, y estudiar y trabajar y ensayar. ¡Munso! Coordinar a los tres directores de banda, coro y danza, y sus respectivos integrantes, ha sido tarea complicada también. Implica también a mucha gente, tanto de la mera como fuera de esta. Le queremos agradecer la labor a Raúl Cisneros, con tu sonido y tu luz. Muchas gracias, Raúl. De Radio Casar, que ya no es que se tiene que ser. Solo que es un buen diario para escuchar Radio Casar, por su luz y por su sonido. A Enrique, de mantenimiento del ayuntamiento, por su labor de quitar, poner, arreglar, etc. A Enrique, de mantenimiento del ayuntamiento, por su licenciado de cartelería, programas y pancartas, con esa que tiene. A Enrique, de mantenimiento del ayuntamiento, con la comisión, y los textos del programa. Y abre aquí, una graneta Santa María, que a la patrulla de ser hermanas, nos hará pasar un buen rato con sus diálogos en frente de la tierra. Como sé que he sabido hablar a alguien, quiero también decir a todos y a todas los participantes, músicos, cantantes, danzantes, secretarias, mujeres, maridos, padres, madres de alumnos, que de una manera u otra se han implicado esto. A los directores Raúl Pínguez Alcaraz, de Danza, y a Carlos Ramón de Iturriera Delgado, de Colo, también le queremos agradecer mucho su colaboración. Y eso sería imposible. ¿Cómo no? A la persona que hace un año dijo la frase, ¿qué os parece si hacemos una antología de la zarzuela para el verano que viene? Este cabadero tiene gran parte de culpa de que esto sea hoy inhecho. Es el director técnico-musical de la FED, es el director de la banda, que inmediatamente se pondrá a tocar los primeros acordes. Con todos ustedes, don Marcos Gómez Magdalena, un aplauso. Un aplauso. Gracias. 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 ¿Qué has de hacer, mi hija? Y con lo hermoso que era, y guapo donde los hubiera. No pierdes, Manuela, que desde que te dejó mi Lorenzo, siempre que lo miraba le ponías ojitos. Tío, pero si eras tú la que me guía a los ventos por un Vicente… Vamos, anda. Mira tú lo que dice esta. Pero si tu Vicente a mi… …no me llevaban a la dupla y carayedió. Pues bien que lo mirabas cuando pensabas que llevarte estaba mucho. Mira, Manuela, vamos a dejarlo, que los dos pobres están muertos y putrefactos. Y ya nos van a dar la vermelada. Pues bien, gracias. Y tú, Manolito, pon a refrescar una boca de agua, que esta y yo tenemos lo ragnate como papel de hija. Y el importe se lo pasas a don Aquilino y le dices que ha estado aquí. La Manuela, la Aguadola, y la Pepa, la antigua propietaria del Aguaducho. Y tú me sepas que cambien los veladores, que esto se lo compremos pa' esta y el Lorenzo, cuando yo y mi Vicente fuimos de tribuna de Mirata la Vera. Pues sé que han salido buenos. Oye, Manuela, ¿te has enterado que salga de que bajo aquí vi la ascensión? ¿Y tú cómo te has enterado? ¿Saca cuenta? Pues verás, es que la ventana de mi pasillo, aquí está arriba, está al par del taller del Joaquín. Y no veo lo que pasa. Cuenta. Cuenta y no te cae en nada. Te lo digo. Pero de esta boca no se llora. De esta mujer. Pues verás. Es que estaba ya abiertado. Subía aquí también. Cazaba la ventana pa' ver si corría un poco de aire. De esto que llegó la ascensión. Y el Joaquín. ¡Ay! ¡Ay, Manuela! ¡Qué hombre! ¡Por eso cazó! ¡Y el sapato de la plaza! Y le empieza la ascensión. ¡Todo! ¡Cuidado que no me ofenda! Que termine, te da miedo. ¡Castrizo! ¡Ay! ¡Con la diosa es maldito! ¡Esta es la vida! ¡Eso es muy alarmante! ¡Eso no lo comprendo! ¡Hasta es muy alarmante! ¡Cuidado que no me ofenda! ¡Castrizo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Parocíanos! ¡Agua fresquita de los bellas! ¡P разбãyQué Helen! Pues a mi mismo ligefiler en la vida se le ocurrió levantarme la ve- yo era la que daba las roces en la casa y en la calle both eso era�adora ¡ пом да! ¡Agua azúcarIyo y agua orgente! y levantarme la mano en la vida, faltaría más con decirte que una vez que llevo un poquito achifado la re con la mañina del brasero y cada vez que pasaba por la otra cadena salía corriendo como alma que lleva el día ¿no? ay, es que eran dos hombres muy buenos Dios los tenga en la gloria honraos, cabales y guapos sobre el Tommy Lorenzo que hasta el último día tuvo toda su mata de pelo y torna peta y carepeta y venta peta, pero que tú quieres que esta tarde rega tu voz cabal, nada más lejos de mi intención lo que pasa es que me parece que esta del mono se me está subiendo un poquito y con este calor que hago y estos calores que yo tengo la verdad es que sí yo también estoy así como acalorado oye, y si lo dices porque mi Vicente se quedó alopédico a los treinta pues sí, él acabó pero con buena pena que me se fue que cuando pasó el ojito levanté su peluquín y se dejó al dicho pagótico con un saludo y hecho tierra por manuela la verdad es que estaba que ni principara con aquel viso y aquella bata blanca cuando cantó con mi Lorenzo en las fiestas del barrio el coro de doctores del rey que en la vión con todos los mordos mira, parecían los dos talmente sacados una consulta del sanatorio de la confección que no, por los Siento más que el bien y el activar Que el puente está aquí, lo robo, por la que no vas a estar Fiel para el gran tipo, grande, cielo y rueda sonar Suena de hablar muchísimo, no suena y no hablará En la lengua fuera, no para la piada No me doy el lastimo, no es que de las patatas No hay caído el ramo, las orejas, las calzas Todos estos signos, no me la son de rabia Pero al mismo tiempo, viento y lento mal No hay caído el ramo, no hay caído el ramo Mi name igad de nuestro ángel No hay caído el ramo, los santos Los santos, los virus, los granos y los gracios No hay caído el ramo, no hay caído el ramo No hay caído el ramo, los santos No hay problema que es más necesario, a lo cual le pusimos en una cofaya, y él se fue por hielo sin tomar el agua. Todos estos hitos, nuevas son de gracia, pero al mismo tiempo, se los andanés, que la lengua de todo tiene el ser, y esta opinión nadie lo sabrará, que per usar a Dios son un crustá. ¡Aplausos! Que ya va pasando la gente para la noche. Aguarda, aguarda mujer que me parece que me ha dado un bañito. Anda, de pronto empezamos con los mareitos. Toma, toma y refrescate con una poca de aguanta. Quita, páscate mi estagua, que desde que me sacó mi labento, más hincha que una rana de la primera alegro, estoy enemistad con el líquido de listo. Y solo lo uso para la bandera, y no todos los días. ¿Qué te lo voy a contar? Ni te lo voy a contar. Bueno, a no ser que me jure por el niño de San Cayetano, y el cáliz de San Lorenzo, y no se le hace decir a nadie. Mira, que me quede tiesa como la mojama. Si de esta sale ninguno. Pues verás. ¿Quién es que mi Lorenzo? Me dijo a Zaragozandri. Pa' ver a la Pilarica. ¿Por qué desde que vio el coro de mi patria, el gigante se cabe en tu dios, se hizo tan devoto de la Virgen Maña, que toco esta que ya que pudiéramos escuchar mi saldo de Pilar. Después, nos fuimos como un pan de los bien casados, a dar una vuelta por la primera alegro. Y allí, con Lorenzo quería. Lo que no puede ser. Pues chica, que sí, que no, que voy, que vengo. Te pito de nuestros pies, que en un santamén había plantado en el agua contra las carpas. Ay, querido, no sé si voy a poder aguantar el juramento. Oye, hermano, ¿elá? ¿Que la has curado? Sí, pues chica. Yo no la cuento de nada. Yo no le voy a dar el poquito una que no se te voy a hacer. ¡Oye! ¡Oye, que recuerdo que sale aquí esta canción! ¡Por fin te vino! ¡Ebro famoso! ¡La, la, 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 la. Gracias. 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 Y no podemos pretender que se fiquen unas otras, ningún será finito guapo con dinero. ¿Cuántos nos sacamos? Vamos, ¿eh qué? Por buena y por confiar. Que no, Manuela, que no. Que eso te pasa, por lo que te pasa. No me hagas tomar máquina, no me hagas tomar máquina. Que bastante es un tomador sinvergüenza ese. Ahora, ¿qué ya tenía yo en la mesa de entrevista? El colgantito del bicicleta. Cada vez que me lo iba a quitar, ahí estaba la jacinta. Que si venga Manuela, que si lo que diría el vicente, que si no lo lleva, que si dale y que si venga. Y chica, yo ya llegó un momento que me lo ponía más por no escucharla que por otra cosa. Pues date con un canto a los dientes de que nos han llevado los cantores. Que esto sí que tiene valor. Hombre, como que son los que desempeñaron el Lorenzo y el Vicente pa' llevarnos a la ventana de San Lorenzo. ¿Te acuerdas, Peca? Y no hay que acordarme, que ahí vamos los cuadros tan alegres y contentos por la calle la fe. Y mirarnos ahora, sola y sin un bracero hay que agarrarnos. Pues hija, que nos esperen allí muchos años. Que tú y tú ahora pa' la verbena. Pues pa' la verbena. La 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 ¡Gracias! 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 Leonardo ¡Gracias! ¡Gracias! Por la voz de Tristón, si me parece que entre los músicos hay gente de mi pueblo, ha acabado. Pero es que tú no has nacido en Madrid. Sí, pa. Yo soy nacida y cría hasta los nueve años en el plazo, provincia de Guadalajara, para los profesores que mandaron. Pues vaya sorpresa, hija. Pero cuenta, cuenta. Pues mira, resulta que mi madre era natural de casar. Y mi madre vino a pretenderla desde Macha Mar. Se casaron y allí vinieron hasta que nos vinimos pa' aquí. ¡Ay! Pues me ha recorrido yo una con to' la chiquitería del pueblo por el Calvario. Pues ya decía yo que se notaba no sé qué distinto en el hablar. Una forma de impuntar a los que se muerde Madrid. Pues andaba allá de la cabeza y se ha visitado la ladrón. ¡Pues ya te lo tenías tú callao! ¡Oh! ¡Eh! ¡Que soy una mamá! ¡La de la calle de Ascencia! ¡Eh! 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 ¡Cállase loca! ¿No ves que no he mirado a la gente? Pues sí que te lo tenías tú callao. Oye, pero cuenta, cuenta. ¿Y cómo acabaste en la casa de la cabrón? Porque mi padre se vino a trabajar a la portería del número 7. Ahora, a mí nadie me quita de subir todos los años por septiembre a llevarle un buen ramo de baras de nardos a mi virgen de la antigua. Y mi Vicente, lo que disfrutaba en la fiesta en la cantera con los funcionarios. Y los encierros por el campo, lo que disfrutaba en el barro. Y en la fiesta, que no dejaba de bailar. Y es que, todas las mozas querían bailar con él. Porque hay que reconocer una cosa. Mi Vicente, muy trabajador, no me salió. Pero bailar, ¡ay! ¡Cómo bailaba mi Vicente! ¡Ay! Y tú no conoces el retablo de la iglesia de la Asunción, donde no casemos yo que no entiende. ¡Qué retablo! ¡Qué iglesia! ¡Qué coro mi beja! Bueno, pues no te acuerdas que yo no hacía tu boda. Y que estuviste a lo menos un año regalada conmigo, sin decirme ningún. Y es que resulta que Lorezo y yo nos enfademos. Porque yo estoy a ir a estrenar un traje nuevo para tu boda. Pero como él no trabajaba nunca, estábamos siempre más quesos que la mojaba. Y por eso no conozco la iglesia. Pues fíjate, que parece que todavía me juecen las palmetadas que me dio Don Inés o el maestro. Por decirle que Lenares era el río que pasaba por Talavera de la Reina. Pues no me lo canta que tapitasen. Me ha querido puta, Manuela. Pero si todo el mundo sabe que ese río se te pasa por Valladolid. Pues ya lo dice el dicho. Cuando Lenares pasa por Valladolid. Amor, pero no me estoy poniendo tristona. Te voy a dar todas las tardes de verano, cosiendo la calle haciendo punto de cruz, que me lo enseñó mi padre. Oye, y que me nació mi madre Ganchino en el punto de cruz. Anda, mujer, ánimate y alegra esa cara, que ya empieza nuestra verbena de la balón. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Pues si no estás riquísimo, hay dos dulces del casano, con tal regalos que pasamos. Anda Manuela, pide una copita de agua limón para que pase el dulce. Lo que diga la narcisa, sino que es mejor que le digan con una poca de mono que tanto le gusta. Anda y den una poca de agua y la. Pero que tú estás pensando que somos millonarias, que somos diudas. Y como nuestros difuntos no trabajaron en esta subida, no tenemos ni pensión. Que yo este mes no sé ni qué voy a comer, que me voy a tener que ir a la puerta de la sacramental para sacar algo. Como que me he gastado 10 pesetas en arreglarme este vestido de cuando era moja. Anda que yo, que esta rosquilla es lo único solito que pongo entre guías. Que solo tomo una chapa que me da la teófila cuando le va mal la venta el choco. Y a un día no, pero yo estaba poniendo la cosa de humo blanco. Y eso no se me va a sacar. Ni a que te tengo dicho, Manuela. Que eres de una mala educación. Hablar con la boca llena. Tú mete hoy algún olito pa'l cuerpo. Que mañana, yo dirá, mañana a pasear catolero arriba y abajo. Por eso serás tú. Porque yo creo que voy a poder estos unos días sin poder andar. Mira, que tengo los pies como dos morcillos de los ojos. Que estos zapatos de cuando nos casemos el Lorenzo y yo me están dando un calor que me parece que tengo hasta ciebre. A ti lo que te pasa es que estás en facha. Y un poquito alegre de cantos de amor. Ay, Manuela, mi vida. Cómo se estropean los cuerpos con los años que te ayudan. Y que lo digan. Mira, yo llevo aquí clava toda la tarde una ballena. Que estoy sufriendo más que las sacramentales a los electores dolorosas. La pobreza y capitán. Y Javier. Ay, con la cinturita de la vipa que teníamos. Mira, me estoy yo recordando cuando hicimos para las fiestas de San Cayetano. La canción de la Leandra. ¿Te acuerdas? Mira. Vaya pa'no me grites. Pa' un escaparante en la calle posta. Como pa' no acordarse. Como dice la del Manojo. Qué tiempos aquello. Qué talleres tenía. Ay, Manuela. Ay. Lleva usted un alto caballero. Si es que quiere un hombre. A los ojos son primeros. Y son los primeros. Para no vencer. Ay. 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 ¡Gracias! 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 quién nos va a querer que a nosotras al no ser un setentor es imposible que no quiera pa' que le quede y le debo calorcito en invierno si tierra toma nueva y Dios que no me resuelva a vivir así mira, sin un hombre a quien te pide tus alegrías un amigo hay que contarle en mi vida es un amante que me quiera como es el ladrón don Julián Quiralanzancio no, no me dio que se ha metido la noche en agua anda anda y sécate esas lágrimas y nosotras a preocuparnos de meter algo calentito todo el día pa' cuerpo de bailar el chotis y de recordar tierra toma nueva eso es vamos a recordar como dice la canción el tiempo aquello que nos conocimos saca su bojera ya no ha de volver que tiempo saqueño que tiempo perdido que tiempo querido para dar la vida no va a volver que va a volver a volver lo he de es que Gracias. 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 Gracias.